Muy buenos días y gracias por acompañarnos en esta rueda de prensa. Les hemos citado hoy aquí para informar a toda la sociedad de Cantabria de la situación económica en la que se encuentra la Sociedad Regional de Cultura y Deporte, donde nos hemos encontrado un agujero de casi 13 millones de euros. Bueno, ¿qué agujero? Si es casi la fosa de las Marianas. Se preguntarán ustedes por qué no lo hemos contado antes, por qué lo hacemos en este momento. Y lo cierto es que ha sido sumamente complicado recabar toda la documentación necesaria para tener, sino una radiografía, al menos una imagen fidedigna del Estado de una de las sociedades públicas más importantes del gobierno de Cantabria. Una sociedad de la que dependen organismos y servicios tan relevantes para la cultura de Cantabria como el Palacio de Festivales, la Filmoteca o los guías de cuevas y centros culturales. Les puedo hablar de facturas impagadas, algunas bastante antiguas, por cierto, que el exvicepresidente y su equipo han dejado convenientemente olvidadas en los cajones y que han ido apareciendo hasta el último minuto. Y no descartamos que todavía puedan aparecer más. Ayer mismo, sin ir más lejos, nos llamaron del Ayuntamiento de Miengo para reclamar el pago de un convenio suscrito con la Sociedad para la Financiación de la Sala Caballera y que lleva ya tres anualidades sin pagarse. Y nos consta que en el mismo Estado se encuentran convenios para el TNJ con el Ayuntamiento de Torrenavega y también con el Ayuntamiento de Arnal. Sin embargo, esto es solo la punta del iceberg. A ver, nos enfrentamos a un escenario muy difícil provocado por la pésima gestión de los anteriores responsables de la sociedad que resulta a todas luces incomprensible. A finales de 2023, ya las cuentas de la sociedad reflejaban la existencia de un agujero de financiación de casi, como digo, 13 millones de euros y en ese momento ya nos vimos obligados a inyectar algo más de 4 millones de otras partidas que fuimos recuperando para reducir esta deuda. Pero quedan aún por saldar algo más de 8 millones de euros, cifra que, o casualidad, coincide casi en su totalidad con el importe de las obras iniciadas y pendientes de pago. Por ejemplo, de la rehabilitación de las escuelas y la casa del maestro de Fontibre quedan pendientes 81.688 euros. De la primera fase de la lechera quedan algo más de 4 millones de euros por pagar. Del Palacio del Jaime del Amo, 2.457.000 euros. Y de la terraza del Palacio de Festivales, 1.400.000 euros. Cuatro actuaciones para las que, a diferencia del MUPAR, no existía una cuenta bancaria individualizada con su importe correspondiente que debe gastarse solo y exclusivamente en las certificaciones de dichas obras, como tiene que ser. Ha ido todo a la caja común y de ahí se ha ido tirando a conveniencia para todo tipo de pagos. Estos 8 millones y medio que debían haberse destinado a los proyectos señalados se han gastado en pago a proveedores en puro y duro gasto corriente en una permanente huida hacia adelante. El desvío de estos fondos es un claro indicativo de la negligencia del Gobierno del PSOE en la gestión de los recursos públicos. Este es el legado del señor Zuloaga. Esta es la herencia recibida de la que tanto le gusta alardear, pero que no debería extrañarnos, pues suele ser la marca de la casa. Han aplicado la misma gestión eficaz que aplicaron al Hospital Valdecilla en 2011, dejándolo sin financiación y con las obras paralizadas. Eran otros dirigentes, pero el mismo que solo. Y ahora han vuelto a hacer lo mismo con la sociedad, que se encuentra, por usar una expresión que todos pueden entender, en quiebra técnica. Porque empezar el año con 8 millones de deuda, 8 millones y medio, pues nos deja sin margen de maniobra y compromete seriamente el funcionamiento de la sociedad empujándonos a la liquidación de la misma. Sin embargo, esto no va a ser así. Hemos heredado el problema, es cierto, pero vamos a poner la solución. Y gracias a que el Gobierno del Partido Popular, el Gobierno de María José Sante Buruaga, ha hecho los deberes y ha diseñado un presupuesto riguroso, con crecimiento cero, pensado para el peor de los escenarios posibles, pues ahora contamos con los 133 millones de euros de las entregas a cuenta de la que una parte se va a destinar a poder solucionar el problema en el que nos ha metido el señor Zulvaro. Y vamos a actuar en dos direcciones. Por una parte, se sanearán las cuentas, como digo, con aportaciones que sellen en este agujero, y por otra parte, se va a seguir un férreo control del gasto para devolver la sociedad al buen camino. La Consejería, a través de su Secretaría General, ha intervenido, vamos a decirlo así, a la sociedad para desarrollar y aplicar protocolos financieros que cumplan la ley y aseguren la transparencia. Y esta nueva inyección de fondos está destinada a garantizar la continuidad de las obras importantes y asegurar el funcionamiento normal de la sociedad. Pero es muy triste que una pésima gestión nos obligue a destinar recursos, no a tapar a una mujer o sino, como hemos visto, una verdadera fosa. Recursos que se podrían haber utilizado en otros fines, como por ejemplo, reforzar la programación. Poniendo el contador a cero, comenzamos una nueva etapa, con una forma diferente de hacer las cosas, con rigor y responsabilidad. Una nueva etapa para convertir a la sociedad en un ente público al servicio de los ciudadanos y no un chiringuito para los caprichos del señor Zuloaga. Muchísimas gracias. Si tienen alguna pregunta, pues estaremos encantados de contestar. ¿Dónde cree usted que ha ido esos fondos de los 13 millones de euros y qué cree usted que se han invertido? Pues básicamente, por lo que hemos podido ver, es gasto corriente. O sea, en programación, en aprovisionamientos, en el gasto habitual de la sociedad. Lo que pasa es que cuando uno se gasta mucho más de lo que ingresa, pues ocurren estas cosas. Y lo más relevante del caso es que un dinero que tenía que estar reservado y asegurado para las obras en cuentas individualizadas, pues se ha metido en una caja común y se ha ido tirando de él. Y no había presupuestos de funcionamiento de los distintos organismos. Es decir, la filmoteca no tiene un presupuesto o el Palacio de Festivales no tiene un presupuesto del que diga, pues tengo 3 millones de euros, por poner un ejemplo, y me voy a ceñir a esos 3 millones de euros. Se van haciendo cosas, se van diseñando cosas y se va tirando de la caja común. Y si no hay un control presupuestario, pues luego pasan estas cosas. Es verdad que a veces uno se encontraba facturas muy divertidas. Nos encontramos una que decía algo así como... Era una factura, una carnicería y era para la cena del campeonato de tiro con arma prehistórica. O sea, cosas, algunas muy peregrinas. Pero bueno, eso es anecdótico. Lo importante es que se ha gastado sin tom ni son por no tener un marco presupuestario y un control del gasto adecuado. Bueno, tradicionalmente el Palacio de Festivales siempre ha dado pérdidas en los veintitantos años que ya llevo en Cantabria y eso ha sido asumido por el Gobierno. Bueno, se entiende que a partir de ahora se va a equilibrar el presupuesto cero por cero o se van a seguir asimilando esas posibles pérdidas en aras de la calidad. En todas las sociedades públicas las pérdidas son un escenario posible. Desde luego hay que tender siempre hacia el equilibrio presupuestario, pero lo que hay que tener es un control presupuestario y un control del gasto. Aún así, a veces uno puede encontrarse situaciones difíciles, pero lo que no se puede permitir es que haya una caja común de la que va saliendo todo y sobre todo gastarse en dinero de obras. Es que cada cosa está destinada para un fin concreto. Entonces, el BUPAC afortunadamente tenía una cuenta propia, por lo tanto ese dinero no se toca nada más que para el BUPAC. Pero si uno se mete en obras, en obras millonarias como puede ser la lechera, como puede ser el Palacio del Amo, tiene que tener asimilada esa financiación, porque si no ahora ¿qué hacemos? ¿Paramos las obras? Pues que nos vamos a encontrar con que este año tenemos que tapar ese agujero para que las obras no sufran percance. Y lo mismo que en el presupuesto de las consejerías, lo que está en capítulo 1 va destinado para capítulo 1 y lo que está en capítulo 4 para los fines del capítulo 4 y del 7 en 7, pues en las sociedades públicas tiene que haber algo semejante. Tiene que haber un control presupuestario y un control del gasto para que cada cosa vaya destinada. Entonces, si el Palacio, cualquier otro órgano o organismo de la sociedad tiene pérdidas, pues se tratan desde ahí. No se coge el dinero de otras cosas montando un follón como el que ahora nos encontramos. O sea, yo creo que es puro sentido común. No hace falta ser doctor en economía para darse cuenta, ¿no? Por eso sorprende tanto que la gestión haya sido tan mala durante tanto tiempo. ¿Los 8 millones de la lechera son del presupuesto de la sociedad? No, no, no. La sociedad tiene, en la primera fase de la lechera son, lo que está pendiente de pago, 4 millones y pico y es que esa obra se ejecuta por la sociedad. Entonces, de esos 8 millones, 4 y pico corresponden a la lechera y no lo hay. O sea, no lo hay. Nosotros lo que vamos a hacer, ahora que en cuanto recibamos esas aportaciones extraordinarias, es crear cuentas separadas para cada uno de los proyectos de obra de forma que no pueda suceder esto nunca más. El Palacio de Jaime del Amo y la lechera tendrán su cuenta específica donde solamente se podrán cargar las certificaciones de esa obra concreta. ¿Cómo en el año 2023 la intervención del gobierno de Cantabria no se ha dado cuenta de esto? Pues lo que haya sucedido antes, yo no le puedo decir, pero evidentemente nosotros sí nos hemos dado cuenta de por eso estamos aquí, por eso lo estamos contando. Cuando dice que se va a comenzar de cero, ¿cuál va a ser el proceder a partir de ahora? Bueno, de esa aportación de los presupuestos generales del Estado que recibe la comunidad de Cantabria se va a dar una cantidad suficiente para poder saldar esa deuda y no partir con ese déficit de 8 millones y medio. A eso me refiero, que se va a solucionar ese problema para poder empezar sin deudas. ¿Cada área de la sociedad va a aportar con el mismo presupuesto que ya habían estimado o va a haber algún recorte o cómo se lo plantean? ¿Va a ser aquí lo van a calcular? Bueno, la aportación que se va a hacer para el agujero es para ese agujero y hasta luego tendremos que funcionar con el presupuesto que tiene la sociedad. se explicaba que el palacio no tenía una cantidad ¿verdad? No, no, no tiene. Sí, vamos a hacer unos presupuestos de pues el palacio tendrá tanto, la simboteca tendrá tanto y vamos a tratar de ajustar esos presupuestos y después sabiendo que siempre hay unos ingresos por entradas, que siempre puede haber aportaciones extraordinarias pero sabiendo que cada organismo necesita un marco en el que moverse y no empezar el año y decir pues nada, tiro y bueno, ya me, hasta donde llegue y ya me lo solucionará. Eso es lo que no, lo que no puede ocurrir. Tiene que haber un horizonte, tiene que haber un marco en el que nos podamos mover y eso sí. ¿Va a haber una contención de esos presupuestos teniendo en cuenta la idea? Va a haber una contención en cuanto no quizá en el palacio que evidentemente es el buque insignia y hay que mantener una programación de calidad pero hay otros aspectos de la sociedad, otras cosas que se hacen a través de la sociedad donde bueno, pues habrá que tener un poco más de cuidado con lo que se gasta o que se gasta. Evidentemente tiene que haber una contención. ¿Y en el deporte va a haber restricciones? Yo no hablaría de restricciones sino de ver qué proyectos o qué patrocinios o qué iniciativas pues deben patrocinarse y con qué cantidad y cuáles, no, o sea, hasta ahora ha sido todo un poco como digo una huida hacia adelante entonces lo que tiene que haber es un mayor control pero eso no quiere decir que es que se vayan a restringir o no se vaya a dar nada a partir de ahora o drásticamente vayamos a recortar eso, no, lo que va a haber es un mayor control que es lo que no ha habido. Ya que entiendo que habrá cosas que se patrocinaban que dejarán de patrocinarse y quizás otras que no sí. Efectivamente. Pero no es una gestión diferente. Eso es, pues al final es una cuestión de conceptos quien está en un momento dado ocupando un cargo pues decide si determinadas cosas les gustan más otras les gustan menos pero eso es conceptual. Lo importante es que haya un control. Un control que es lo que no ha habido. En un anterior tiempo de de apretarse los cinturones recuerdo no sé si es año 2010 2012 no recuerdo la que pagó el pato dentro del plazo oficial fue la lírica que fue apartada. ¿Puede pasar eso? No tenemos intención de aparcar la lírica en absoluto. La lírica es bueno sobre todo la lírica de cierto peso ¿No? Me refiero a la zarzuela. Sí, sí, sí. Es la parte siempre más cara pues por todo lo que conlleva. Nosotros no vamos a aparcar la lírica ya he dicho que el palacio de festivales no va a sufrir recortes no va a su programación va a seguir teniendo una calidad excelente y todo lo que podamos mejorar lo mejoraremos. No es nuestra intención que haya recortes sino que se gestione mejor. Ninguna de las tres obras que he mencionado se ha tenido en algún momento por esos impagos la primera casa de la lechera el palacio de la... ¿Cómo ha afectado esas tres obras? ¿O han continuado con normalidad? No, las obras han continuado con normalidad y alguna pequeña certificación se ha pagado por eso si se fijan respecto a los presupuestos iniciales de las obras que no los tengo aquí alguna parte se ha pagado las cifras que yo he dado son lo que queda por pagar y para lo que no hay dinero o sea no habría dinero para pagar las certificaciones de obra pendientes por esas cantidades. ¿Esto podría tener algún tipo de consecuencias legales para los anteriores gestores o como gobierno de cantar de manera tener responsabilidades políticas? Pues vamos a pedir que asuman su responsabilidad efectivamente pero no tenemos previsto ir más allá. Si estuviéramos hablando de la empresa privada habría responsabilidades sin duda sin duda alguna yo creo que cada uno tiene que asumir la responsabilidad de sus actos esto en una empresa privada pues hubiera supuesto un despido fulminante y quizá las consecuencias más grandes pero bueno la desaparición de la empresa la liquidación de la sociedad es algo que evidentemente no va a suceder por eso estamos poniendo una solución pero explicar porque se ha gestionado de una forma tan negligente pues eso no estaría además que ocurriese. Cuando ha hablado de facturas divertidas no sé si puede hablar un poco más de internet. Pues yo recuerdo esa especialmente porque me llamó mucho la atención no sé si tú no sé si tú que las has viste más al principio tenías alguna otra así casi mejor sería no entrar no entrar en detalles digamos no sé he visto algunas he tenido que firmar algunas que llaman la atención pero bueno no por ni por las cantidades sino porque pues eso hay cenas comidas cosas un poco que llamaban la atención no no sé cosas llamativas es decir que es que pagarle pagar una cena pues en fin es un poco una cena de un campeonato con tiro con la prehistórica resultaba un poco no sé cuando menos curioso pero ya digo que eso es anecdótico tampoco son muchas las facturas muchas tampoco nos hemos puesto a mirar una por una para evidentemente para para relatarlas aquí y como digo son pues eso son facturas de funcionamiento pero de una mala gestión de una mala gestión de haber gastado haber vivido por encima de las posibilidades y sobre todo no haber tenido pues un marco yo cuando estoy en mi casa sé que si gano mil euros al mes pues no me puedo pasar de ahí o si me paso un mes tendré que compensar el siguiente o tendré que hipotecarme hay medidas y es que evidentemente siempre se pueden hacer cosas pero lo que tiene que haber es un control una gestión y yo creo que lo fundamental de esto es por una parte ese agujero pero por otra la pésima gestión que ha llevado a esa situación la pésima gestión 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 la pésima gestión